Grainia se está durmiendo y tenemos que hacer un programa. ¡Greñas! ¡Greñas, despierta! ¡Greñas, tienes un programa que grabar! ¡Greñas, es la una de la tarde! ¡Greñas, por favor! ¡Greñas, despierta! ¡No es posible! ¡Greñas, ¿qué van a decir los niños? Están esperando para ver tu programa. Que espere un poquito más. ¡Greñas, no quería recubrir a esto, pero Greñas! ¿Sí? ¿Cómo que sí? ¡Tienes que hacer un programa! ¡Ah, sí! Hagamos... ¿De qué fue tu reportaje? Eh... ¡Greñas, límpiate las lagañas! ¡Greñas! ¿Estás listo, Greñas? ¡No! Eh... ¡Maquillaje! ¡Ay, por Dios! ¡Greñas! ¡Te ves bien! ¡Ah, pero...! Eh... ¡Cocinero! ¡Cocinero! ¿Para qué, Greñas? No, no he desayunado. ¡Greñas, ya no tienes tiempo de desayunar! ¡Tenemos que empezar! ¡Ya estás enfrente de la cámara! ¡Ya estamos grabando! ¡Hola! ¡Mamá! ¡Mamá Greñuba! ¡Este, bueno, sí! ¡Sí! ¡Perfecto! ¿Qué? ¡Por favor! ¡Greñas, ¿estás listo? Eh... ¡Eh... ¡Sí, sí! ¡Listo, Greñas! ¡Vamos en uno, dos... ¡Espera, espera, espera! ¡Ah! ¡Ahora qué, Greñas! ¡Ya te digo cómo me suena una pompi! ¡Greñas, váñate bien! ¡Ay, qué rico! ¡Mande! ¡Váñate bien! ¡Sí! Es que... Bueno, sí. Bueno, ¿estás listo? ¡Sí! Ahora sí, Greñas. Vamos en uno, dos, tres. Tres. Cuatro. Tres, Greñas, estamos grabando. Ah, sí. Bien por ustedes. No, bien por nosotros. No, Greñas, eres tú el... No, yo no estoy grabando. Greñas, te estamos grabando a ti. Ah, perdón. Sí. Greñas, por favor, tienes que hacer este programa. Sí, qué, Greñas, ponte a trabajar. Sí, sí, yo aquí estoy. ¿Tu guión? ¿Guión? ¿Cómo que guión, Greñas? Tú lo debes de tener preparado. ¿No hay alguien que lo hace? Greñas. ¿Mande? A ti te pagamos para eso. Ahora ya vas a llorar. Ahora, Greñas, no llores. Greñas. Ah. Deténgan esa cámara, por favor. Bueno, fui a hacer un reportaje con unos amigos que se llaman Alas y Raíces. Ellos están haciendo algo muy, muy padre, muy interesante, trabajando con Fabián Garza. Y bueno, para que vean más o menos qué es lo que hacen, les dejo un poquito de su obra de teatro. Se llama Cuentos Revueltos para Niños Perversos. No se movió. Ya lo mataste, baboso. ¡No lo fui! Lo más es que... Ahora, ¿qué vamos a hacer? No le podemos decir nada a Caperuza. No le vayamos a decir nada a Caperuza. ¡Que no me digan qué! ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Ay, Lomito! Se está haciendo el muerto otra vez. A ver, abuelita... ¡Lomita! ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se mueve el robo? ¿Abuelita? ¿Cazador? ¿Por qué tienen esas caras? Lomito, muévete. ¡Abuelita! ¿Qué está pasando? ¡Cazador! Yo soy guapo. Es que baboso, mató al lobo. ¿Qué? ¡Abalilla! ¿Por qué eres tan rarona? ¡Baboso! ¿Qué? ¿Matarle al lobo? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? A su lado, abuelita. A su lado, Cazadoras. ¡Ay, a su lado! Yo soy resucitación personal, RCP-UH, y me hagas atrás. ¡Vamos! ¡Híjole! ¿Qué con el lobo? ¿Qué pasa? ¡Lomito se murió! ¡Ni mi técnica me asustó! ¿Y ahora qué vamos a hacer baboso? ¡Ni mi técnica me asustó! ¡Ahhh! ¡Ya entendí! O sea, Fabián es todos los personajes al mismo tiempo. Él es el Cazador. ¡Guapo! ¡Es Camerucita Roja! ¡Es la abuelita! Bueno, perdón, no había entendido. ¡Pero ya entendí! ¡Ja! ¡Ja! Bueno. Él es Fabián. Y le encanta trabajar con los niños. Aparte, amablemente, nos contestó unas preguntas. Vamos a ver qué nos dijo. Buenas tardes, amigos de Pasatempo. Estamos aquí en el Lunario con nuestro amigo Fabián. Nos va a contestar unas preguntas. Estamos a 10 minutos de que él salga a escena. Y bueno, los dejo con él. Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por estar aquí conmigo. Fabián, una pregunta. ¿Cómo le llamarías a lo que tú haces? Eh, estupideces, nada. Pues, una locura. Me parece, bueno, el término técnico es unipersonal de improvisación, espectáculo unipersonal de improvisación. Y se refiere a un género particular del teatro y de los espectáculos, porque abarca como todo, ¿no? Es un espectáculo muy vivo, donde una persona, por eso se llama unipersonal, una persona, un actor, hace varios personajes. Y además la parte de improvisación es que, pues, interactúa con el público y el público toma alguna decisión o toma decisiones muy importantes. Bueno, se escucha algo complicado. ¿Cómo descubriste el talento? Mmm, descubrir el talento, no estoy muy seguro. Me parece que tiene que ver con algo que creo Dios puso en mi corazón. Es como la pasión de subirse a un escenario, estar frente a una cámara, frente a un micrófono, frente a la gente. Dice mi mamá, pues, que desde chavito, ¿no? Pues, salí en calzones y con una toalla a la calle, pensando que era súper mal. Me gusta estar haciendo esto, me gusta subirme al escenario, me gusta estar frente a la gente y... Ahí hallar como... Como lo que le sucede a toda la gente, que haya algo que le gusta. Si te gusta el café, pues, empiezas a tomar más café y te empiezas a volver como más exquisito con el gusto del café. Y lo mismo fue como mi caso, ¿no? Empezar a subirme al escenario y decir esto me gusta y quiero seguir haciendo. No estoy muy seguro si la palabra talentoso o reconocido, famoso, aplica en mi persona. Me gusta más que piensen en una persona que... O un actor que ama su profesión. ¡Wow! Fabián tiene mucho talento. ¿Y tú? ¿Qué talento eres? No, no, no. ¿Tú qué talento tienes? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es en lo que eres mejor? Ahora, ponte a estudiar y trabaja mucho para lograr tus sueños. ¡Wow! ¡Sí! Bueno, muchísimas gracias, guayas. Estuvo padre tu video. Muchas gracias por tu trabajo. Nada más, por favor, procura llegar más temprano y no equivocarte tanto. No me valora. Me voy. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah!